Amigos, estamos en cuenta regresiva para esta gran coronación, me atrevo a decir la coronación del siglo del rey Carlos III. Fíjense que aquí detrás de mí está el Palacio de Buckingham, donde va a empezar esta festividad cuando él y la reina Camila estarán saliendo hacia la abadía de Westminster. Pero quiero contarles que lo que se está hablando aquí es que ya llegó Harry. El príncipe Harry está en Londres, según las informaciones que nos están llegando. Son varios los medios que lo están reportando, pero fíjense que unos están diciendo que llegó en un avión privado. Sin embargo, hay otros que están asegurando que llegó en un vuelo comercial. Se está diciendo también que ellos supuestamente que él vaya a estar aquí solamente por unas 24 horas y se estima que dos horas después de todo este evento de esta celebración de la coronación pues se irá de nuevo a los Estados Unidos. ¿Por qué? Dicen que porque quiere estar con su hijo Archie, pues está de cumpleaños. Esa es la información que tenemos aparte de estas señores que aquí en Londres las calles están tomadas, tomadas por los súbditos, por los fanáticos, por los turistas que obviamente quieren ser parte y testigos de la coronación histórica de Carlos III y su esposa Camila. Óigame, ya no es la esposa, ya no es reina consorte, ahora es reina, la reina Camila. Fíjense que muchos de ellos recibieron tremenda sorpresa de todas las personas que estaban ahí al saludar personalmente al mismísimo rey, a William y a su esposa Kate. Y yo les quiero confesar que yo también estaba ahí y los vi personalmente cuando ellos se acercaron a las personas que estaban en las afueras del Palacio de Buckingham y les aseguro que, ay Dios mío, a esta hora dicen que está todo listo para mañana pues se han realizado todos los ensayos pertinentes para el gran evento desde la iluminación del Big Ben hasta los ensayos para el desfile protocolar. Definitivamente una ceremonia histórica que nadie debe perderse. Ha habido mucho movimiento en el lugar donde me encuentro, aquí en el Palacio de Buckingham con las personas que han entrado, que han salido y el rey precisamente pues ya teniendo estos últimos ensayos para algo que va a ser espectacular. Nosotros no podíamos quedarnos atrás en esta coronación y bueno, aunque no vamos a estar pues ahí en esta cena, en la cena que se va a dar mañana, nos fuimos a conocer a un chef hispano para que nos cocinara este famoso, ¿cómo que le dicen? Coronation Chicken, el pollo de la coronación. Exactamente, y él es Juan Carlos Bejarano que está con nosotros. Bienvenido Juan Carlos a tu casa. No, qué placer tenerte aquí en la capital británica. Bueno, este plato fue creado hace 70 años para la coronación de Isabel II y era lógico que los mejores chefs de Londres intentasen mejorarlo, refinarlo. Uno de ellos es un chef de origen latino, Julián Ramírez. Lo hemos visitado y nos ha mostrado los ingredientes del pollo de la coronación. Coronation Chicken. El pollo de la coronación, identificado con la realeza británica, es en esencia un pollo frío en salsa de curry, mango, mayonesa, canela y especias. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar este fin de semana, empezando por pechuga de pollo. Tenemos brevas, habas, cherry tomatoes y una selección de vegetales de temporada donde vamos a hacer una función tremenda. El primer paso es freír el pollo y caramelizarlo. Como pueden ver, vamos a empezar agregando aceite de oliva, la pechuga de pollo julienne. Luego se prepara la salsa en la que predomina el curry. Vamos con un poquito de vino blanco y ahora sí le echamos la salsa de mango, un poco de ajo, pimienta, hierbas mixtas y así el pollo nos estará a la perfección. Un pollo tiene que ser jugoso, nunca seco. ¿Por qué cree usted que escogieron pollo, carne de pollo? Yo creo que fue por la simple razón que es un país multicultural y el pollo casi todo el mundo lo come. El pollo de la coronación debe tener, por supuesto, una corona, en este caso, de queso parmesano. Y hay que servirlo con vegetales de temporada. Este domingo, en los diferentes almuerzos comunitarios que se realizarán en todo el país, el pollo de la coronación será el rey de la mesa. Ay, por eso se ve muy bueno. ¿Qué tal? Bueno, excelente. Y tú mañana vas a tener la oportunidad de probar el Coronation Chicken porque es el día de la coronación. Como seguro, están allá adentro más de 30 miembros de familias reales de todo el mundo. ¿Comiéndose un Coronation Chicken? Seguro que sí, porque siempre pensamos que son las familias reales, sobre todo de Europa, pero aquí también están invitados los de Qatar, los de Japón, los de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Faltan de Sudamérica? No tenemos, pero está Lula Silva, no sé si sirve. Bueno, no sé si Silva no sirve, no sé. Pero mira, yo sí sé que todo el mundo está hablando, obviamente, de Camila, que originalmente se había dicho que la reina Isabel había dado como permiso de autorización de que se le llamara la reina consorte, pero ahora, como yo estaba explicando ahorita, pues ya no es reina consorte, ya es reina, reina. Exacto, el máximo estatus o nivel que puede tener la esposa de un rey. Y yo te puedo decir, es una reivindicación que se va a convertir de estudio porque desde 2005, cuando contrajo matrimonio con el entonces príncipe Carlos, era un personaje rechazado y poco a poco se fue ganando el cariño de los británicos, la aceptación y en estos momentos puedo decir que a nadie, o a muy pocos, les importa que sea reina. Nunca lo pensamos, pero es la reina. Y yo te voy a decir algo, Juan Carlos, en TikTok se está hablando de que no hay memorabilia de ella, hay memorabilia de Carlos y todo, pero no de Camila. Porque tal vez no muchos la comprarían, ¿será? ¿Será? Bueno, yo no sé. Yo no voy a especular, pero yo sí estoy segura de que todo este público maravilloso está feliz de haber tenido esta historia contigo. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias por la bienvenida.